Hola, soy Hugo Landolfi, director de la Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires. Hoy quiero tratar un tema relacionado con los pianos y que se vincula con cómo los músicos, los pianistas y los aficionados al piano, detectan que un piano está desafinado o no. Una de las cuestiones que más sorpresa me ha causado a lo largo de tantos años trabajando con los pianos es que a veces les es difícil poder evaluar a los poseedores de piano la afinación que tiene el instrumento o si alguien lo afina, si esa afinación es buena o no. Entonces lo que hoy quiero es brindar una somera idea de qué es que un piano se desafine, en qué consiste y aprender a escuchar un elemento que se hace presente en la desafinación del piano que usualmente los músicos no están acostumbrados a percibir. Cuando un piano está desafinado, dejando de lado un caso especial de desafinación que es la caída de la tonalidad, podemos decir que es alguno de los siguientes dos casos. O un intervalo se encuentra fuera de su medida, o un unísono se encuentra fuera de su medida o desafinado. Cuando un unísono está desafinado, se genera un efecto muy particular entre las frecuencias de las cuerdas que están entre sí desafinadas que se llama batido o batimento. Ese batimento es lo que percibimos como desafinación. Usualmente cuando una persona dice, mi piano está desafinado, o percibo que mi piano está desafinado, en general lo que está diciendo es que hay algunos unísonos que no se encuentran exactamente en un unísono perfecto. De este modo lo que quiero transmitir es que el unísono es el lugar o el sitio de la afinación del piano donde primariamente se manifiesta la desafinación. Entonces, para eso vamos a ir a escuchar un unísono. Un unísono es, como su nombre lo indica, un solo sonido. Pero ¿qué sucede? En las teclas del piano, cuando el martillo golpea las cuerdas, cada martillo no golpea solamente una cuerda, porque si golpeara solamente una cuerda, ese sería, independientemente de la frecuencia de esa cuerda, un solo sonido. En el piano, la mayoría de las teclas del piano golpean tres cuerdas. Hay un sector más pequeño donde golpean dos, en los graves, y si avanzamos mucho más hacia los graves, hay cuerdas gruesas que son solo una. Entonces, aquí aparece algo que es importante de saber, que es sumamente importante que los grupos de cuerdas que el martillo golpea con cada tecla estén afinados exactamente al unísono. Cuando esas cuerdas, que deberían estar exactamente a la misma frecuencia, no lo están, aparece la percepción de una tecla o de una nota desafinada. Y ahora lo vamos a ver. En general, para afinar un piano, lo que la afinadora hace es siempre afinar una cuerda individual contra otra. Esto significa que si tenemos grupos de tres cuerdas, para poder afinar dos de ellas, tenemos que apagar una. Para eso se utiliza una cuña de goma, que es simplemente un mango con un triángulo en forma de cuña. Entonces lo colocamos en una cuerda lateral del grupo de tres para que queden dos cuerdas vibrando. Entonces, si tocamos esta nota, aquí hay dos cuerdas vibrando de las tres. Una tercera la hemos apagado y hemos dejado dos. Aquí encontramos un sonido plano, un unísono perfecto. Eso es un unísono. Esta nota está afinada. Ahora bien, la voy a desafinar un poco para que esas dos cuerdas que están exactamente en la misma frecuencia se desvíen lentamente de su frecuencia para ver qué sucede con el sonido. Bueno, ahí tenemos un sonido que suena a desafinado. Eso que era plano y suave y liso se transformó en algo sucio y rugoso. Pero si prestamos atención a este sonido eso que es sucio, rugoso y que suena a desafinado en realidad es un sonido que tiene pulsaciones, que bate. Lo que antes era plano, afinado, ahora es ondulante. Esa es la desafinación del unísono. Y eso es lo que primariamente el músico percibe como desafinado. Ese elemento que vibra, esos batidos o batimentos son un fenómeno de interferencia que se dan entre las frecuencias de las dos cuerdas que están muy cercanas y que generan esa pulsación. Esa pulsación o esas pulsaciones son los que el afinador de pianos entrenados utiliza como herramienta de precisión para afinar el piano. En el caso de los unísonos lo que hace el afinador de pianos es quitarlos para volverlo a un sonido suave. Lo que antes era guau, 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 ahora volvió a hacer paaaaaa. Y ahí tenemos de vuelta el unísono perfectamente afinado. Ahora lo invito a que haga un ejercicio. Todo piano tiene algunas o muchas notas individuales que están levemente desafinadas y cuyos unísonos no están perfectos. Lo invito a que vaya a su piano y a que vaya tocando algunas de esas notas y que trate de percibir en aquellas notas que usted sospecha que están desafinadas ese fenómeno que se llama batido o batimento que se produce por la interferencia de las dos cuerdas o de las tres cuerdas que están levemente desafinadas. Trate de percibir esa ondulación, ese batimento que hay en una nota desafinada y de este modo usted podrá empezar a descubrir nuevos sonidos en su piano y a tener una herramienta de mayor precisión para saber si una nota está desafinada o no. Hasta pronto.